Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara, aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona y también un poquito de nuestra tricolor Te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas, que de verdad esto me ayudaría mucho Bueno familia barcelonista, aquí contento por lo que hoy juega el ídolo del Ecuador, Barcelona ante Estudiantes de la Plata Por el partido de vuelta por los playoff de la Copa Sudamericana Recordemos que tenemos la ventaja tras haber ganado el partido de ida a Estudiantes de la Plata que le ganamos 2 a 1 Por lo que un empate nos pondría en los octavos de final y hay que ser optimista familia barcelonista Estudiantes allá tendrá la mayor presión por ganar este partido, algo que Barcelona deberá aprovechar muchísimo y manejar bien la pelota Recordar que Estudiantes de la Plata viene golpeado tras haber perdido 3 a 1 ante River Plate, ya viene de dos derrotas consecutivas Pero no hay que confiarse y será un partido duro Estudiantes acá demostró ser un mejor equipo que Barcelona, pero Barcelona tampoco hizo un mal partido Que tiene algunos puntos débiles, es la total verdad Porto Carrero no es un lateral completo, porque no tiene retroceso Es verdad que apoya mucho en la salida, pero al retroceso se descuida mucho de esa marca Algo que es muy peligroso porque Estudiantes de la Plata hace rato se dio cuenta de ese punto flaco de Barcelona Que lo querría explotar por ese lado a Barcelona En el partido de ida Estudiantes de la Plata se espació por esa banda Porto Carrero es un lateral que funciona mejor cuando el equipo está con 3 centrales Porque tiene una espalda bien cubierta por ese central Que va por su zona ¿Qué fue lo que pasó con Josué Quiñones? Que encontró un peor Pablo Perlaza Sufrió menos el partido como en otros encuentros Porque por ese lado Perlaza cumplió mejor su tarea Tiene más oficio, Perlaza buscaba la marca Peleaba mucho el balón, cuidaba muy bien su zona Y se proyecta bien y tiene buen retroceso Algo que no tiene Porto Carrero Pero a ese problema se lo podría solucionar Poniendo un tercer central para que Porto Carrero sufra menos el partido O si no poniendo 3 volantes Y me quedaría con un media punta Y la defensa no la tocaría para nada Como parece que hoy va a ser Barcelona Jugarle con 3 volantes Ahora la inclusión de Bruno Piñatares Se la ve bien Más allá que Piñatares no ha venido formando ese mediocampo con Barcelona Hoy la lectura del partido ante Estudiantes de la Plata lo amerita Ludias Casiva, Ron Heiner A veces aparece Suki por ahí La mitad de la cancha supo manejar mejor Estudiantes de la Plata la otra semana Entonces poner a Bruno Piñatares está muy bien Es lo que se necesita Además Barcelona no tiene más Y que Perlaza sí mismo siga con esa continuidad en Barcelona Así que quedaría muy bien Bruno Piñatares Otra cosa diferente es el funcionamiento que pretendería Diego López Ahora la clave para que Barcelona se lleve la clasificación Sería que sea un equipo muy cauteloso Pero sin lanzarse a la defensiva La idea que le funcionaría a Barcelona Sería anular el mediocampo para que no haya enlace con los atacantes Diego López debería exigir a los jugadores que no pierdan la posición fácilmente de la pelota Estudiantes de la Plata no debería tener ninguna comodidad en la zona defensiva La llave todavía está abierta Acordémonos que ya no existe el gol de visita Si es que gana Estudiantes de la Plata por 1 a 0, 2 a 1 o 3 a 2 A diferencia de un gol se irían a los penales Pero es importante que Barcelona haya ganado el partido de ida en el estadio monumental Porque tiene dos resultados que nos podrían poner en los octavos de finales Que es ganando o empatando Recordemos que la hazaña de la Plata es el partido más recordado para todos nosotros los barcelonistas Estudiantes de la Plata venía de ser tricampeón En 1968, 1969 y 1970 De la Copa Libertadores de América Pero el 29 de abril de 1971 Barcelona dio el paso y derrotó como visitante Estudiantes de la Plata Dañando su invicto de local en la máxima competencia de nivel de clubes continental Ahora en la Copa Libertadores de América 2017 El ídolo del Ecuador, Barcelona Ganó de visitante Estudiantes de la Plata 2 a 0 Con goles de Jefferson Mena y Ariadna Alhuepam Y atentos, la terna arbitral para este partido sería Árbitro central, Wilton Sampaio Asistente 1, Bruno Pires Asistente 2, Bruno Boschilia Cuarto árbitro, Román Abati Asesor, Ricardo Casas Bar, Wagner Way Asistente Bar, Rodrigo Alonso Y quality manager, Emerson de Carvalho Y atentos, mensaje a Barcelona Eduardo Domínguez, entrenador de Estudiantes de la Plata Analizó lo que será el duelo clave de la Copa Donde busca la clasificación a los octavos de final Y dijo lo siguiente Lo tenemos que salir a buscar Como habitualmente lo hacemos en nuestro estadio No va a ser algo diferente a lo que generalmente hacemos en nuestro estadio Ir a buscar, proponer Tener, o buscar tener el control del partido Más allá si a veces es con pelota, sin pelota, en la presión alta, media Es buscar tener el protagonismo Como lo hacemos, de nuevo, generalmente en nuestro estadio Sin desesperarnos, sabemos que tenemos 90 minutos para dar vuelta al resultado Que es solamente de un gol Con confianza, con mucha confianza Y bueno familia barcelonista, muchísimas gracias por haberme apoyado viendo este video hasta el final Recordarles que más luego estaré subiendo un nuevo video sobre este partido Ojalá ya con la clasificación de Barcelona a los octavos de final Espero su apoyo familia barcelonista Un grandísimo abrazo a la distancia y nos vemos en el próximo video